¡Ey! Bastante, bastante complicado Pero este año Pues, pues lo he conseguido Este año Bueno, a ver No lo he conseguido todavía Lo vamos a conseguir ahora Pero... Pero lo he conseguido O voy a conseguir, mejor dicho El trofeo platino de PSO 2019 La verdad es que me ha gustado mucho hacerlo Me parece que lo han hecho mucho más fácil Que otros años Y sinceramente Creo que puede ser este un vídeo interesante, ¿no? Viendo cómo consigo el platino del PSO 2019 Normalmente os traigo platinos de otros juegos De otro tipo de juegos Pero esta vez os voy a traer De uno de los juegos principales del canal, ¿no? Junto con FIFA Pues es... Es el segundo juego Más subido al canal, ¿no? En este momento Así que... Bueno, desde aquí, pues... Vamos a... Vamos a ver todo un poco, ¿no? Vamos a ver un poco Mi plantilla de MyClub, ¿vale? Para completar un poco el vídeo Pues intentaré abrir Algunos representantes que tengo por ahí Conseguiremos el último trofeo Que ahora veréis cuál es Hablaremos un poco de la dificultad del platino Hablaremos un poco Del resto de trofeos que encontramos en el juego Y poco más ¿Veis ahí que tengo 755.000 GPS? Estoy jugando ahora a PES Y me está molando bastante Es que el tema de MyClub MyClub me mola muchísimo más que Ultimate Team Tío, es una realidad, ¿no? Al margen de los jugadores estos Que mira, al final Mirad la plantilla que tengo, ¿no? Tengo una plantilla solo de jugadores estos De... De... De los equipos especiales O de... De que ha salido en la semana que sea, ¿no? Y... Y dos leyendas, ¿no? Al final mi 11 es este Y es lo que menos me ha gustado Sinceramente de este PES A ver, está bien El tema de que Puedes conseguir tres jugadores así, ¿no? Con las tiradas estas que tienes Pero no me gusta el tema de que sea con monedas, ¿no? Al final Estás haciendo un poco pay to win El juego Sí que es verdad que también puedes pagar con monedas El resto de representantes normales Pero con estos jugadores Que están excesivamente chetados Me parece a mí Que... Que no se tendría que haber hecho con monedas, ¿no? Me parece que es un poco pay to win Esta parte de PES este año, ¿no? Pero bueno Aquí veis el equipo que tengo Con Alisson en la portería Cafú, Rever, Pinola Y Lulic en defensa Ventale, Busquetsi Wijnaldum en el medio Y arriba Coutinho y Móvile Y Maradona La verdad es que Un equipo muy potente Y el banquillo No lo es menos Con Courtois Con Westergaard Bellerin Enzonzi Everton, Ribeiro Bamba Y Roberto Firmino Pero es que No nos quedamos atrás con más jugadores Que tengo por aquí, ¿no? Como este Romario Bueno, este Romario Esa es excepción, ¿vale? Pero sí que tenemos a De Rossi Tenemos a Estracosa Jailson Tenemos a Burgstahler Tenemos a Walter Benítez Mané El Kayati Fransol Gerson Tenemos a jugadores de calidad Como Bailey Suso El Papu Gómez Este Eduardo También de una semana Dora Luma por aquí Depay Lo Chelso Por aquí a Senjo Aparece Milic Por ejemplo Diaguará Tuzar Este es Pavard Tenemos aquí al Beckham De la edición especial, ¿no? Tenemos Otros jugadores interesantes Como Carvajal Benjeder Vemos bolas negras A nivel 1 Como Higuaín O como Paul Pogba Que lo tengo también por aquí En fin Veis que tengo Bastante, bastante, bastante Jugadores de calidad En lo que es este PES 2019 Y bueno, pues Hoy vamos a conseguir uno más Hoy vamos a conseguir uno más ¿Vale? Vamos a conseguir un trofeo Que es El de conseguir Un jugador De bola dorada mínimo Con ojeadores Y ya veis ahí Pues Los dos ojeadores Que vamos a utilizar Para conseguir A ese jugador Veis que lo tengo preparado Desde diciembre Lo tengo preparado Desde hace dos meses Pero es que necesitaba Conseguir un trofeo antes Que es el de contribuidor cooperativo Que necesita realmente Jugar con amigos, ¿no? Para conseguir ese trofeo Ahora hablaremos de él Vamos a recibir Este ojeador Vamos a recibir Este otro ojeador Y vamos a ir A por Un jugador Francés De la Juventus Igual hay gente Que todavía no sabe quién es Pero yo creo que es bastante evidente Antes de eso Vamos a abrir por aquí Porque tenemos Algunos representantes Nos tenemos por aquí Un par de platas Que bueno No son nada del otro mundo Y tenemos aquí El de playing is believing Que creo que abrimos uno Creo que os lo enseñé en un vídeo Que nos tocó Suso Si no me equivoco nos tocó O Lautaro Tengo los dos Uno de los dos me tocó No recuerdo ahora mismo cuál Y que es un representante Este bastante potente ¿Vale? Hay 50% de bola negra Y vemos que hay jugadores Muy interesantes Está Suárez Piqué Rakitic Chicardi Vidal Y Coutinho Además de dos leyendas Como Beckham Este no es el mismo Beckham que el otro Este es bastante mejor Y como Ronaldinho Gaucho Vamos a abrir primero Los que son de plata mínimo Después abriremos El de playing is believing Y después iremos Por último A por el jugador Francés De la Juventus ¿Vale? Y con eso Completaremos el platino Y después hablaremos un poco De lo que es la dificultad del platino Y de los trofeos que tiene Tenemos aquí al jugador Que ha salido plata Por supuesto González Del Bolonia Pues muy bien Pues muy bien tío No Realmente no Habría preferido otro Pero bueno Mejora de familiaridad Vale perfecto Y vamos a abrir el otro Que es de plata mínimo Y vamos a ver Que nos sale Ojo Vale Nos vamos a la liga inglesa Nos vamos a la premier Molaría una bola negra aquí Molaría Mira Voladora Tío Bien 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 Me gusta De Everton Es André Gómez Sí Es André Gómez Tío Me toca André Gómez Tío En serio Pues nada Me toca André Gómez Ahí está André Gómez Con el escudo Del logo del canal Y con la publicidad de Fornatura El mejor agua de calidad No está pagado Fornatura no me paga La publicidad La camiseta Tío Ojalá Tío Os imagináis Tío Sería la hostia Pero no De momento No es así Bueno Play James Is believing Veis ahí a todos los jugadores Que hay en el representante Y hombre Lo suyo sería un Becamo O un Ronaldinho Es complicado Sí Súper complicado Pero no lo sé Vamos a por ello 50% de bola negra Podría ser un jugador Muy potente Aquí nos vamos a Italia Icardi Es el único bola negra Icardi Es el único bola negra Y ahí lo tenemos Mauro Icardi Es el jugador Que nos toca En este representante Especial Y ojo eh Ojo No me lo esperaba Para nada tío Ojo Icardi Tío Claro que sí Claro Creo que la otra vez Nos tocó la autora Martínez Y Y dije yo algo Hice yo algún comentario De De que podía haber sido Perfectamente Icardi No del mismo equipo De la misma nacionalidad En fin Mauro Icardi Vale Oye Había 50% de bola negra Y nos ha tocado uno Tampoco Tampoco era tan difícil Vale Estaba 50-50 Aquí tenemos esta semana Este de Leyendas italianas Y tal Podríamos pegar Es que una tirada Es que son 25.000 Tío Es que las tiradas aquí Son muy caras ¿No? Realmente Y los representantes Estrellas estos También son Bastante caras Son 25.000 Sí que es verdad Que te trae 3 jugadores ¿Vale? Es una realidad Que te trae 3 jugadores Pero No por ello Deja de ser Un poco caro Pues nada Pues con todo esto Vamos a irnos A los ojeadores Y vamos a fichar Este jugador Que Que es de la Juve Y que es francés ¿Vale? Y que es Bueno Creo que no hace falta Que diga quién es Pero bueno No, no Es que no lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Voy a poner los dos ojeadores Y va a salir ahí Porque va a haber un 100% De que toque Ese jugador Que como veis por ahí Es Blaise Matuidi ¿Vale? Blaise Matuidi Es el jugador que voy a fichar ¿Por qué Matuidi? Os preguntaréis a algunos Pues mira Ha sido Matuidi Porque realmente necesitábamos Un jugador de bola dorada ¿Vale? Es decir Una media Entre 81 No Entre 80 y 84 ¿Vale? Y decidí mirar De los jugadores Con más media ¿No? De los Que había 84 Vi los Los que había así Más interesantes Y vi que Matuidi Solo necesitaba dos ojeadores ¿Vale? Jugadores que necesitan tres Matuidi realmente Solo necesitaba dos Sí que es verdad Que necesitaba de club Y de nacionalidad Que son los más caros Pero igualmente Solo necesitaba dos Y dije Mira Voy a fichar El ojeador de la Juve Y el francés Y con esto Conseguiremos a Blaise Matuidi Que además es un jugador Interesante ¿No? Podría haber hecho Algunos de 80 de media Que seguramente Habría salido algo más barato Pero oye Es que con esto Me llevo a Matuidi Nos llevamos el trofeo Y nos vamos a conseguir El platino De este PES 2019 Aquí tenemos a Matuidi ¿Vale? No hay posibilidad Que sea otro jugador Aquí lo tenemos a Matuidi Lo que no me ha gustado Todos los ojeadores Es que te salen a nivel 1 Pero bueno Tengo entrenadores Experiencia y todo eso Así que si quisiese utilizar A este jugador Solo tendría que Entrenarlo y listo Blaise Matuidi Lo vemos por aquí Conseguimos A Matuidi Tenemos ahí Trofeo ganado Ojo para el talento Trofeo de plata Y ahí está Trofeo ganado Máximo jugador Mi primer platino De la saga Pro Evolution Soccer Mi primer platino De la saga PES Con esto Estoy contento Estoy muy contento Tío En serio Es el primer platino Que he conseguido de PES No sé que platino No sé que número de platino es O sea No tengo ni idea Tío No tengo ni idea La verdad Pero vamos a ver Vamos a dar un ojo A lo que es el platino A lo que son los trofeos Y todo eso ¿Dónde puedo mirar Mis platinos? 14 Es el platino número 14 ¿Está actualizado eso? Vamos a confiar En que eso estaba actualizado Y que tengo 14 ¿Tengo 14? A ver En serio Quiero confirmar Que tengo 14 ¿Vale? ¿Puedo confirmar eso En algún sitio? Hola Me gustaría confirmar Que tengo Eh ¿A quién no están los trofeos, tío? Bueno, mira Da igual En el título tendréis Qué número de platino es Ahí pone que tengo 14 Supongo que estará actualizado Que son 14 En fin Eh Dificultad del platino Eh Baja La verdad En comparación con otros PES De hecho es el primer platino En un PES que consigo Eh Por eso os decía antes Me parece el platino más sencillo Eh Al menos ese PES 2015 No sé si en PS3 Había alguno así más Más sencillo y tal Pero Son en principio Trofeos bastante sencillos Algunos, ¿no? Eh Hay algunos que son de cosas rebuscadas Que son cosas que Te tienes que poner a A buscar, ¿no? Por ejemplo Eh Teníamos aquí Victoria tras remontar Dos goles de diferencia Esto al final Te puede pasar en algún partido online Sí, te puede pasar Pero Es complicado, ¿no? Es algo un poco más rebuscado, ¿no? Este por ejemplo Yo creo que lo hice contra la CPU Eh Porque es algo Es un trofeo un poco rebuscado, ¿no? Es difícil Realmente Ponerte a pensar en que Eh Tienes que remontar Dos goles de diferencia En un partido, ¿no? Después Gol marcado por un suplente Por ejemplo Bueno, hasta al final Es algo que se puede hacer fácil, ¿no? Marcar desde 30 metros Eh No es fácil, tío Aquí en el En este juego No es muy fácil No es fácil En general Marcar desde Desde lejos, la verdad El tema de las faltas Pues bueno, también Bastante interesante Marcar un gol con un defensa Esto Bueno, es algo que se puede hacer fácil, ¿no? En un córner o algo Eh Bueno, ya veis por aquí Eh Marcar gol al contraataque Vemos aquí penalti parado, por ejemplo Tienes que hacer un penalti En algún partido de tu vida Y parar un penalti Es algo que se puede hacer, sí Pero Pero igual no te surge, ¿no? Igual no te surge, tío Son cosas que, bueno Pues Son fáciles de hacer Pero Es lo que digo Igual no No es algo que te surja, ¿no? Eh Este, por ejemplo Victoria ante un rival Cuya calidad de equipo Es dos estrellas Eh Es de dos estrellas O superior Bueno, no Esto no tiene ninguna complicación No he dicho nada Bueno, el tema de marcar 100 goles 100 asistencias Eso al final El juego anda es algo que consigues 100 partidos ganados Después nos metemos aquí Un poco en el modo versus también Eh Que hay que jugar con la máquina Hay que jugar El de dos jugadores Eh También está el tema Del partido de selección al azar Que es muy interesante Hay trofeos de ser una leyenda Eh Que está el de ganar la liga Está el de Están en el once ideal De la liga Está el de mejor jugador del mundo Veis ahí a Messi Lo hice con Messi De hecho ese Messi De 109 de media Lo tenemos en la liga master Del atlético Menuda liada Tenemos también Liga master Trofeos de liga master Por supuesto Que lo hemos conseguido Yo creo que lo hemos Los hemos conseguido todos En En la serie del Barça Eh Yo creo que los hemos conseguido Todos en la serie del Barça De verdad Tenemos aquí la victoria Liga master Jugadores favoritos Eh Haber sido campeón de liga Haber ganado La international champions cup Son todos trofeos de liga master Antes era más complicado ¿No? Porque a lo mejor te decía Hacer el triplete en Europa Hacer el triplete en Sudamérica Hacer el triplete en Asia Eh Esas cosas las han quitado Han puesto solo ser campeón de liga Tener un jugador En jugadores favoritos Y ganar la La international champions cup También con el ser una leyenda Te pedían Ser el mejor jugador de Europa Ser el mejor jugador de Sudamérica Ser el mejor jugador de Asia Y eso al final No es que sea algo difícil Pero si que es algo que Te alarga bastante Lo que es el Lo que es la La experiencia Por cierto El trofeo este De mejor jugador del mundo No te lo pueden dar En la primera temporada Tienes que jugar Una temporada y media Hasta enero Para que te den ese Ese balón de oro Después hay por aquí El tema de los entrenamientos Estos Que no son difíciles La verdad Y la verdad es que a mi Me ayudaron para mejorar Bastante en el pace Estos entrenamientos Tío Son muy buenos El tema de las divisiones en línea Por ejemplo aquí Victoria y ascenso En divisiones en línea Si te coges Un equipo Así Decente Con ganar un partido Realmente puedes ascender A la división 11 Y no tienes que jugar más De hecho esto Esto lo hice yo en un partido Gané un partido Y ascendí Aquí lo veis Vamos Hay 4 minutos de diferencia Entre uno y otro Después que más El tema de jugar en equipo El tema de Lo que son los clubes pro Digamos De PES El vestíbulo de juego En equipo este Que puede juntar A 22 jugadores 11 contra 11 También hay que usarlo Y aquí llegan los Los que son un poco más problemáticos Porque hay que jugarlos online Tienes que tener algún amigo Para hacer estos trofeos Yo hasta que no ha salido La versión gratuita de PES 2019 No he podido hacerlo Con ningún colega Y bueno Pues aquí tenemos Victoria en partido informal Hay que conseguir también Victoria en partido de clan Y por supuesto Este de contribuidor cooperativo Este es uno de los más complicados Porque tienes que conseguir Uno de ¿Cómo se llama esto? Uno de los estilos Uno de los estilos de juego Y para eso Lo mejor es ponerte La dificultad mínima Con un colega Y metes 20 goles En el partido Y ya está Te dan De hecho a mí Aquí vais a ver Me dieron el de bombardero Creo Y el de conductor El de bombardero Creo que es por marcar muchos goles Y el de conductor No sé si es por regatear No sé por qué es exactamente Pero bueno Ahí está También tenemos por aquí De MyClub Cosas de MyClub Tenemos primera victoria En partido de ranking Aquí tenemos el tema De las aclamaciones Por jugar En MyClub Yo empecé jugando Pero al final Lo dejé No, lo dejé un poco No estoy jugando online La verdad Pero bueno Estoy consiguiendo jugadores Y todo eso Consiguiendo puntos Para hacer aperturas ahí Bastante potentes Aquí tenemos lo de jugador De rareza negra Conseguido Esto al final Es algo que vas a conseguir En algún momento Entrenado de jugador Esto está a nivel 35 No es necesario Tener un entrenador De habilidad Simplemente Jugando partidos Te va a ir subiendo Y aquí tenemos El especial No, el que he hecho yo ahora Que es el de conseguir Un jugador de calidad Oro o negra Con ojeadores Vale Que aquí ponen Con un representante Aquí dice Con un representante De MyClub Pero que no es Con un representante Esto tienes que conseguirlo Con ojeadores Si no No te dan el trofeo Porque si fuese Con representantes Me lo habrían dado ya La verdad Está mal traducido Esto o lo que sea Y este es el último Que es tener una plantilla Con una calidad De 2300 o más En fin Es un trofeo Bastante sencillo Vale Es un trofeo de Platino Bastante sencillo Y bueno Pues es el primero Que he conseguido En la saga PES Si siguen manteniendo Esta dificultad Pues seguramente El año que viene Tengáis el de PES 2020 Y nada El de FIFA De momento No me lo planteo Creo que Bueno Tampoco le he estado Mucho ojo Ahora mismo Yo al de FIFA Pero creo que era Un poco más complicado Y nada más La verdad No hay mucho más Que enseñaros Espero que os haya gustado Este vídeo Os he enseñado un poco El Platino Hemos visto aquí Una pequeña apertura Al comienzo Y tendréis más vídeos Dos EPS A partir de ahora De hecho Estáis teniendo ya Habéis tenido que crear Un par de vídeos Este será el tercero Tendréis más Seguro cuando vayan saliendo Más equipos de estos Con jugadores destacados Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Gracias!